Hay diputados que van a sesiones con la nariz pintada de blanco, que se tiene que enchuchar, cuando se paran y cojan, pasen chuchas, eh mira tiene la nariz, porque lo ha denunciado Tolentino, nosotros lo hemos denunciado, que existen, entonces de que estamos hablando, será que la droga también está en la misma Cámara de Diputados, en la misma, en el mismo sistema de justicia existente en el país, ¿por qué no le hacen doping? ¿Qué es lo que van a hacer doping? Eso no lo falsifican, ponen otra gente, orina aquí, pásame eso, ponlo ahí, eso es lo que hacen, vamos a depurar a todos los policías, vamos a depurar a todos los senadores, todos los diputados van a empezar desde arriba. Que se depure el presidente, la vice, todos los que están en el tren gubernamental, después vamos a los cuerpos castrense, y todo el que está empañado, preso, como está haciendo Bukele, Bukele eliminado, todo eso corrupto, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Todo el tiempo nos vamos a quedar en lo mismo, que el gobierno pasado, que la guerra de Ucrania, que el COVID, pero no están accionando, no están accionando para acabar con la corrupción existente en el país, tenemos instituciones que tú lo punches, ¡pú, que vota! ¡Pú! Porque está lleno de corrupción, y este país no puede estar así, está bien, se habló de un cambio, ¡qué maldito cambio el diablo! No ha visto ningún cambio nada, para los bolsillos de muchos de ellos, pero no hay cambio, que eso es lo que el pueblo le vendieron, si, agarraron para el preso, tres presos allí, pero están en su casa, le quitaste todo lo que se robaron, ¡no! Entonces no me hablen de un cambio, háblenme de realidades, que es lo que el pueblo necesita, cuando tú hablas de temas como estos, va siempre a lacerar los partidos políticos, y va a lacerar el partido de gobierno, y no lo podemos quedar callados, porque es que él conlleva que nosotros lleguemos y toquemos a esas personalidades que están vinculadas en el narcotráfico nacional e internacional, senadores, diputados, congresistas, funcionarios actuales, yo, aquí pudimos plasmar también otro, que Alessandro lo puso ahí, en un baño, ¿ves? Un funcionario, hermano, es un funcionario. ¿Pero qué era lo que estaba haciendo? Enchuchándose. Quizá tenía gripe. Ah, ¿qué? Cogí una talletica, ¿cómo se hace? Para arriba. Quizá tenía gripe. ¿Gripe? Pero la gripe de la pastilla tú tiene que molerla, ¿por qué entretela por la nariz? No, porque yo no la conozco. Dime cuéntate. ¿Quién es? No, pero quizá, porque yo recuerdo que había una, ¿cómo que se llama? Delante de la gente se lo introducían ahí mismo la nariz. No, porque es otra vaina. Oye, pues sí. Sí, porque eso sí. Oye, eso sí se puede usar. Es un spray, es una medicina. Es una medicina. Quiero aprovechar para darle la bienvenida al equipo de trabajo a Alejandro. Alejandro Parra. Alejandro Parra. El mello. Sí, sí. Enfócamelo ahí. Ahí no le gusta hablar. Ahí no le gusta hablar. Ahí no le gusta hablar. Ahí está. Ahí no le gusta hablar. Enfócame al mello ahí, que está trabajando. ¿Para no se vea? ¿Cómo que yo soy? Está detrás de cámara, pero está trabajando duro. ¿Eh? Así es. Solamente quiero expresarle un saludo especial a mi hermano Leandro Parra, el mello. El mello. Lobercach. Lobercach. Un hombre muy caro. A él lo están investigando. A lobercach. La Procuraduría General de la República. Cuando se muerió de los chiperos. Ese acorde peligroso. No, no. No, de verdad. A él lo están investigando. El mello. El mello. El mello. El mello. Cuando se muerió de los chiperos. Dejó de grabar. Ese. 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 Ese iba por una milla. Según los gustos. Dicelando cuartos a la gente. Lobercach. El doler. Lobercach. Y lo grabaron. Resolviendo problemas. Señores. Ya lo tenían así. ¿Quién es este tipo? A mí hasta me preguntaron. Todavía está la grabación. ¿Quién es este tipo? Todavía lo pueden buscar. Lobercach. Sí. Lo pueden buscar. Está en íntegra. Para que gocen ahí un poco. Para que gocen. Así es. Así. Busca lobercach en íntegra. Ahora mismo lo pueden buscar. Para que ustedes vean cómo da ese hombre dinero. Mira lobercach. Ellos llegan con problemas. Y a lobercach. Tengo que pagar la casa. La mamá me da una receta. Dice. ¿Cuánto es la receta? Se van como 20. Allá 40 para usted. Para la receta. Y esos 50 para que usted no mueva más por aquí. Lobercach. ¿Y sin ni uno? ¿Y sin ni uno? ¿Y sin ni uno? ¿Y sin ni uno? Busca lo del íntegra. Porque poco más básico de la vez. Porque me estaban llevando recetas. ¿Por qué es un básico? El político. A veces uno tiene que sonreír en medio de temas como este. El caso, compadre. En medio de temas como estos. Porque los temas a veces son muy severos. Y mucha gente no le gustan hablar. Como quizá este servidor lo habla. O sea, hay mucha gente que no quiere. Que no. Que ten cuidado. No. Cuando usted amenaza a una procuradora general de la república. ¿Cómo usted va a amenazar al mismo presidente? Claro. Una tentativa. Y el narcotráfico internacional deja más que el narcotráfico local. Porque déjeme decirle. Si en verdad las autoridades, como han dicho, han capturado grandes toneladas en estos tres años de droga. En los diferentes puertos nacionales. ¿Por qué se venden tanta droga en los puntos abiertos en los barrios? ¿Por dónde está entrando esa droga? Porque aquí no fabricamos droga. Aquí fabrican droga. Bueno, de que la fabriquen, tú sabes que sí. Que fabrican droga aquí. Claro, mi hermano. Porque si cuando a ti te mandan, por ejemplo, esos kilos para acá. No, no, no. Espérate, 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 espérate. Cuando mandan los kilos para acá, mediante un proceso, hacen el crack. Ahí están fabricando droga. En base a una serie de elementos, se hacen éxtasis en el país. Hay laboratorios donde hacen pastillas éxtasis en este país. Y cuando a ti te mandan un kilo y tú tienes los químicos, las personas capacitadas para convertirtelo en dos y tres, están haciendo droga. No están haciendo droga. No. Están ligándola con un material que ellos entienden que es parecido a la droga. No están fabricando droga. Sí, pero se rumora que hay laboratorios aquí. Existen laboratorios. Tú sabes que hay un laboratorio en la carretera. Ahí en la 27. Hay un laboratorio encima de un local. Tú lo sabes que fabrican de todo. Es más, me volvemos un poco más profundo. Vayan a Moca. En Moca tienen 20.000 laboratorios. Un laboratorio farmacéutico. Y de la farmacia, ¿qué les nace? Hay droga. Entonces, ¿por qué no van? Es un mercado que las autoridades no quieren tocar. No solamente en Moca. En Santo Domingo es una calle. Es que nada más es farmacia. Pero no farmacia. Callejones vuelto farmacia. Un callejón sí, una venida sí, es una farmacia. Y tú vas y pides un producto ahí. Que tú crees que no lo van a vender. Y ahí está. Ahí está. Pero así Robinson dijo en inglés. El nombre de la farmacia en Estados Unidos. Que es como drugstore. A drugstore. Así es. Mira. Y hablamos de. Hablamos de. Dwayne Reads. Porque la gente no entiende lo que es la droga tampoco. El que consume no entiende lo que es la droga. Lo que es ese vicio. Mira. Yo que he visto. En otros países. Cómo se comportan. Esos viciosos de la droga. Hermano. Yo he visto uno. Pueden sentar aquí. Enfócame. Enfócame entero. Por favor. Enfócame entero. Enfoca. Enfoca entero. Y dice. Mira. Tú ves. El tipo se sienta ahí. Verdad. Pero él no tiene nele en la espalda. Y el tipo se acuesta así. Y llega como hasta aquí. Y vuelve y se levanta. Pero en la calle. Se paran así. Yo lo he pasado. Los videos aquí. Yo lo he puesto aquí. Cómo se comportan esos viciosos. Cómo la droga lo deja. Pero. El dominicano le encanta. Que estamos en la moda. Eso es una moda para ellos. Hay jóvenes que. Eso es una moda. Igual que el vapeo. Igual que usted. Con un vape. Eso es una moda. Que el que no fuma vape. No está en la moda. Y que consume su droga. Y que. Y esto. Y que por aquí. Señores. Dejen de estar copiando. Yo me acuerdo. Cuando yo era muchacho. Yo jugaba chata. Cuando no había. No había. La chata. ¿De qué la hacían la chata? De barro. De barro. Y cuando no había barro. Era con piedra. Con piedra. Era con piedra. Era con la chata. ¿Y qué topo estaba jugando chata? Nada. A veces una timbolita. Tapas. O tapitas de refresco. Oye. Tapitas de refresco. Era sano. Era sano. Era un juego sano. Dímelo al Overcast que me consigue un poquito. Para poner. Ya no. Poquito. Ya nada de eso se está viendo. Los valores se han perdido en la sociedad. Y se han perdido en el tiempo. Que. Transcurren los años. Porque cada quien trata de hacer su diligencia. De la manera que entienda. Y si tú te enbuena y yo en mala. Coño. ¿A qué está vendiendo droga? ¿Tú quieres chimatear? ¿Tú quieres chimatear? ¿Tú quieres chimatear?